En mis casi 100 intervenciones que Plano Informativo me ha dado el honor de participar, en una u otra forma, la mayoría de ellas han querido llevar un mensaje hacia la unidad, nacional o mundial, porque cada vez me convenzo más que este elemento es el ingrediente indispensable para pensar en lograr metas o en un futuro mejor. Hoy en esta charla quisiera insistir en el tema, pero afrontándolo de manera más directa, y ello porque precisamente es la unidad la que más ha sufrido los embates de este gobierno federal, que basa su éxito electoral en la división y en la polarización de la sociedad mexicana. Al presidente López Obrador no le importa que le pasen sus reformas constitucionales, como la eléctrica, la electoral, la educativa, etc. Lo que realmente le importa es que a través de ellas se divida la sociedad, los partidos o toda clase de acciones o reacciones unificadores de lo que sea. Él tiene muy claro que dividir es ganar, y así su casi única intención en los próximos dos años es profundizar en la división. Entre más grande y profunda, mejor. A veces creo que si le pasaran sus reformas y le alabáramos en conjunto sus trenes, refinerías y aeropuertos fracasados, iríamos en contra de sus verdaderos planes, porque por más diálogo positivo, sin discusión ni enfrentamiento, al comparar su fracasada realidad, el entibiamiento del ambiente político lo llevaría a una derrota inevitable en el 2024. Él necesita violencia. Pero en fin, de esto se ha hablado mucho. Pero si nos vamos al escenario contrario, ¿qué significa unidad nacional? Porque la verdad de las cosas es que pocos han intentado darle un contenido conceptual completo. Y durante la historia mexicana este concepto ha sufrido muchos cambios interpretativos, según les ha convenido a los políticos. Para unos, por unidad nacional se entiende una realidad o aspiración de constituir todo un territorio estatal en una sola organización política, con una soberanía exclusiva. Esto a mí me suena a López Obrador y en otro tiempo a Luis Echeverría. Otros pensarán que por unidad nacional debe entenderse un régimen centralista de mera administración política, lo que me hace pensar en el priismo moderado de los últimos años del siglo pasado, claramente fracasado. Creo que ninguna de estas respuestas llevan al entendimiento de la unidad nacional, porque conllevan una gran carga de formas políticas y se olvida de la esencia del concepto y de su contenido. Al final, considero que el concepto de unidad nacional se materializa en un ideal, en una aspiración real, donde todas las personas del país ponen sus ojos en un proyecto unificado de bien común, que se convierte en una finalidad común, definida, concreta y conocida por todos. En este concepto amplificado, pueden caber muchas formas de organización política o social, siempre y cuando se respete el fin o proyecto acordado y se reconozca la diversidad en la individualidad humana, en las distintas formas de ver y opinar las cosas. Lo común es el proyecto. Lo demás se respeta, se tolera o se comparte. Para estos efectos, ¿qué debemos entender por ese proyecto unificado de bien común? Mi respuesta sería la siguiente. Lograr hacer un dibujo que muestre el México que queremos a 30 años. ¿Cuánta infraestructura, cuántas escuelas o de qué calidad? Tantos hospitales y centros de asistencia social, también de calidad. Tantas inversiones logradas para la obtención de cuántos empleos y justamente pagados. Mayor productividad en el campo. Un país libre de violencia, de discriminación en cualquiera de sus formas. Y en definitiva poner al alcance de todos los mexicanos realmente oportunidades de desarrollo y progreso. ¿Ustedes creen que pudiera presentarse un proyecto así? Porque yo creo que sí. Y ese proyecto, asumido por la sociedad, por los partidos políticos, por los sindicatos obreros y patronales, por los campesinos, por las múltiples asociaciones e instituciones públicas y privadas de colaboración social, por las iglesias, etc. Ese proyecto sería la verdadera oposición frente al autoritarismo de Morena y el presidente. No se trata aquí de uniones electoreras de partidos en busca de huesos, puestos o cargos públicos que aunque se unieran y aunque ganaran las elecciones no nos ofrecerían mayor cosa. Simplemente, de ganar la oposición en el 2024 podríamos terminar con la destrucción del país, como Ucrania podría tener una fecha de terminación de la guerra, pero la reconstrucción sería muy lenta, muy poco eficaz, hasta ubicarnos en lo que teníamos antes de López Obrador, o sea, unos avances sin luz al final del túnel. Hay que ofrecer un proyecto, no opciones partidistas, porque un proyecto en toda su forma, con las fuerzas unidas hacia él, sí constituye una verdadera oposición, porque ese fin perseguido, llevado a nivel de ley por un Congreso que lo avale, pone la agenda del país para los próximos 30 años, al contrario de la agenda diariamente escupida por una persona que desordenadamente ni sabe siquiera de lo que habla. Con esta oposición, basada en una visión de bien común unificada, importará menos si gana el PAN o si gana el PRI o gana cualquier partido o aspirante independiente, porque cada presidente o gobernante no tendría nada que inventar, ni aeropuertos, ni refinerías, ni trenes, ni nada. Ya estaría escrita su función en su periodo constitucional y su éxito se reflejaría en su eficacia en el desarrollo del proyecto. Esta sí sería, en mi opinión, la verdadera y única oposición y solución para México. Ojalá se oigan y se pongan en marcha ideas como esta. Hasta la próxima.